Me imagino que están como nuevos. Sé que debemos todos estar un poco agotados y cansados. Vamos a suplicarle al Señor que nos dé un empujón final de resistencia para esta última sesión en el día de hoy. Oremos. Padre, gracias por concedernos juntos de diferentes lugares, congregarnos en esta conferencia alrededor de un tema tan importante. Gracias porque tu obra alcanza a personas de todos los extremos de este planeta. Pero gracias en especial porque tú has alcanzado a nuestros semejantes de habla hispana. Es una gran misericordia. Es gran gracia como escuchábamos ayer. Deseamos Señor que esa gracia tú la sigas repartiendo abundantemente a través de los que están aquí representados. De forma que todos seamos emisarios de ese glorioso evangelio que tenemos en nuestras manos. Ahora que vamos a estudiar sola fide, Señor, permítenos tener una visión clara en tu palabra de ese regalo que tú nos has dado en la fe para poder así con el alma abrazar a Jesucristo. Te damos gracias por la fe con la que podemos depositar toda nuestra confianza en el único Salvador que has dado a los hombres, nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria y la alabanza como fruto de lo que hagamos en esta hora. En Cristo te lo pedimos. Amén. En abril de 1988 hubo un reportaje noticioso que se dio acerca de un fotógrafo que al mismo tiempo era paracaidista. Y en ese reportaje, pues, se manifestaba como este fotógrafo saltó junto con los demás paracaidistas para poder filmar lo que transcurrió en esa caída que todos ellos tenían. Cuando se mostró la fílmica que él pudo grabar, se mostraba cuando el último de los paracaidistas abría su paracaídas. Y luego, la fílmica se tornó errática. Y luego entonces el programa compartía el reporte, la noticia de que el camarógrafo había caído hasta su muerte. Y la razón era que él había saltado del avión sin haberse colocado apropiadamente su propio paracaídas. Pero él no se dio cuenta de esto, sino hasta el momento cuando era su turno alar la cuerda de su paracaídas. Todo parecía algo muy excitante y muy divertido hasta ese momento. Una oportunidad en la que él estaba tan inmerso que se olvidó ponerse su propio paracaídas. Y ya nada le podía salvar. Su fe estaba fundamentada en un paracaídas que él ni siquiera tenía puesto. Y así hay muchas personas que se lanzan en este viaje de la vida sin colocarse el paracaídas con el que realmente podrán caer con seguridad. Y la vida puede parecer divertida hasta el momento en que se dan cuenta que al alar la cuerda, nada puede detener la destrucción eterna en el infierno. Muchos se dan cuenta demasiado tarde. Un texto que hubo detrás del púlpito de nuestra iglesia por muchos años es el texto de Hechos 16.31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y ciertamente es un gran versículo para memorizar y un versículo que une inseparablemente la fe como instrumento de salvación y la salvación que está predicada en el Evangelio. Coincide ese versículo también en importancia con Hebreos 11.6 de que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sabemos que como el gran lema de la reforma fue Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es el texto que tenemos acá. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Salvación y fe. Del judío primeramente y también del griego. No era para un grupo étnico en particular. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí como se condensa en este texto, la enseñanza acerca de la salvación y la enseñanza acerca de la fe, pero nos introduce el tema de la justicia de Dios. Hay algo que hace la fe que nos concede el unirnos a esa justicia que se revela desde el cielo. Es una justicia que necesitamos para ser salvos. El gran debate de la reforma es cómo podemos nosotros estar bien con Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser aceptados por Dios realmente? ¿Cuál es el método correcto de yo poder cantar estoy bien con mi Dios? El método correcto es solamente por medio de la fe. No por la fe, sino solamente por medio de la fe. Que es lo que la escritura dice y lo que Pablo está enfatizando en este punto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa justicia viene a estar en nuestra cuenta, que es la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios se revela como está escrito el justo por la fe vivirá. Otro texto que deja ver con claridad esa íntima relación entre la fe y la salvación es Romanos 10, los versículos 9 y 10. Es decir, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, fe y salvación. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ven, el tema de la fe y la salvación se relacionan íntimamente. El método de salvación es la fe. La gracia nos muestra que la salvación es un regalo. Sola fide nos enseña el instrumento que Dios nos concede para apropiarnos de ese regalo. Es un regalo. Pero el método de apropiarnos es con algo que tú y yo hacemos, que es creer en Jesús. Un instrumento que aún nos es regalado por Dios. Porque nos es concedido no solo el padecer por Él, sino también el creer. En ocasiones escuchamos la expresión, la fe nos salva, Jesucristo salva. Y en cierto sentido eso es cierto. Somos salvados por alguien, no por algo. Sin embargo, no es incorrecto hablar de objetos que salvan. Por eso alguien puede sobrevivir de un gran accidente de tránsito y decir, me salvó la bolsa de aire. O sea, realmente fue un objeto. Al final de cuentas debemos concluir Dios fue quien salvó. Pero hay objetos que nos protegen. El cinturón de seguridad nos salvó. Entonces, de la misma forma, no es del todo incorrecto hablar de una fe que salva. Porque de hecho la Biblia misma usa ese lenguaje en Santiago 2.14. Cuando dice, ¿de qué sirve hermanos míos si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Pero está comparando la fe infructífera con otra que sí salva. ¿Podrá esa salvar? Porque hay otra que sí lo hace. Pero ¿podrá esa hacerlo? De manera que hay una fe que sí salva, pero es una fe con ciertas características. Y hay personas que pueden tener la fe de los demonios, que es uno de los temas que tiene Santiago. O sea, que los demonios creen. Y a veces tienen mejor doctrina que muchas personas que nosotros conocemos. Ellos llegan a declarar, tú eres el Hijo de Dios. Y hay algunos que no lo pueden decir. O sea, que se puede hablar de la fe salvadora. Es un tema central en las Escrituras. Es un tema que se habla más de 600 veces en el Nuevo Testamento, en todas sus formas, esta palabra. Ahora, o sea, que nos revela que ciertamente tiene importancia, ¿no? Una palabra se usa mucho en la Biblia, no necesariamente dice que es una palabra doctrinal, pero en el caso de la fe lo es. Sobre todo cuando estamos hablando de la relación entre la fe y la salvación. La Biblia no habla del amor como un amor salvador. Y el amor es importante. Pero sí habla de la fe como una fe salvadora. Hay una relación particular entre la fe y la salvación que no debemos separar. El conocido pasaje que estuvimos viendo ayer de Efesios 2, 8 y 9, no solamente nos habla de la gracia, también nos habla de la fe. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Es ahí el instrumento. Es por gracia, en Cristo, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros. Que este esto, ¿qué es? La gracia o la fe. Y se discute eso. Si concluimos que son las dos cosas, estamos bien. No hay ningún problema. Porque las dos cosas son de Dios. Pero obviamente, alguien puede tener una postura particular de lo que enseña en Efesios 2. Pero lo que digo es, no importa lo que tú creas realmente en cuanto a eso. Las realidades que la gracia y la fe, ambas son de Dios. Pero dice, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que el ejercicio de la fe, viene a significar un abandono de otro método de salvación. Yo les decía, la fe es un instrumento de salvación. La fe habla de un método de salvación. La discusión en la Reforma era cuál era el método de salvación correcto. Y ellos decían, fe sola, sola fide, solamente, únicamente, la fe. El instrumento es la fe, no las obras. Hay otra metodología. Pero ese método es incorrecto. Y por eso nosotros estamos llamados a seguir manteniendo levantado el estandarte de sola fide. No debemos hacer creer a nuestros hermanos en nuestras iglesias de que su fidelidad, por buena que ésta sea, y queremos que nuestros miembros sean fieles, que su fidelidad le gane algunos minutos del cielo, porque no es cierto. Somos salvos por las obras, pero por las obras de Cristo. Y por eso es por la fe, porque es depositando nuestra confianza en su persona y en su obra. La existencia del método de salvación por medio de la fe, nos muestra que el hombre está en problemas. ¿Por qué hay un método de salvación? Porque el hombre tiene problemas. El hombre está perdido. Por eso hay un método diseñado para esa salvación. ¿Y por qué el método de la fe? Porque solo Dios puede solucionarlo. Y la manera en que Dios soluciona el problema, es utilizando. La fe es el único método que nos une con el Salvador que puede librar nuestras almas. Es como cuando nosotros estamos ahogándonos en el mar y viene un rescatista de esos que están en esos helicópteros y descienden, ¿verdad? Hay una línea que nos une con el helicóptero. Bueno, por así decirlo, nosotros tenemos una línea que tiene que unirnos con nuestro rescatista. La fe nos une con el rescatista que es nuestro Señor Jesucristo. La fe es ilustrada por los puritanos como si fueran los brazos del alma. Ahora, imagínate la escena. Tú te estás ahogando, viene el helicóptero, baja la línea con el rescatista. ¿Cómo tú te unes al rescatista? Ok, ya. No, no me parece que es así. A mí me parece que es algo más o menos así. Nos agarramos con todas nuestras fuerzas. Bueno, la fe hace eso con Cristo. La fe no le da la mano a Cristo. No, la fe se agarra de Él. Él es la única esperanza. De manera que ese método reconoce que el hombre está en problemas y que Cristo es la única solución para ese problema. He aquí el orgulloso. En Él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Ahora reconociste el versículo. Cuando comencé quizás no lo reconocías. Conocemos esta última parte. Es la más conocida. Pero dice aquí el orgulloso. En Él su alma no es recta, mas el justo. Hay un contraste entre el orgulloso y aquel que es justo por medio de la fe. Y dice, ese vive. Y el justo por su fe, que vivirá por esa fe, implica que sin fe, ¿qué? Perecerá. El justo por una fe vivirá, pero sin ella perecerá. Esa es la idea, es el contraste. Y es lo que yo les decía más o menos en el lenguaje de Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que cree no se perderá. El que no cree se perderá. Estas cosas se han escrito en Juan 20, 31. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer, tengáis vida. Ven, el problema sin la fe es que permanecemos en muerte. Vida, creyendo. No creemos, permanecemos en muerte. Cuando se habla de fe normalmente, se menciona la incredulidad como el antónimo de esto. Y sin embargo, yo les estoy proponiendo también hoy, que hay, cuando hablamos de la salvación, en otro antónimo de la fe. Y es el orgullo. El orgullo que piensa que el hombre puede salvarse a sí mismo. Alguien es incrédulo y sigue confiando en sí mismo. Él tiene la esperanza de que hay algo bueno en sí mismo que le dará de alguna manera entrada al cielo. El creyente ve realmente que él no merece esa entrada. Que él mismo no puede lograr esa entrada. No hay nada bueno en él que le dé esa entrada. No hay quien busque a Dios. Y se aferra del único que puede salvarlo. Y se aferra de Cristo. Por eso, orgullo, confianza personal, una persona con autojusticia, y el personaje típico es el fariseo. ¿Recuerdan aquella ilustración del fariseo que decía, ay, qué gracia, Señor, que yo no soy como aquellos otros. Y el otro estaba de lejos diciendo, yo no soy digno. El orgullo nos lleva a pensar que de alguna manera nos podemos merecer, aunque sea un poco, del cielo. Dice Proverbios 3.5, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Apliquemos eso a la salvación y vemos que tener fe es precisamente desconfiar de uno mismo. Desconfiar de uno mismo. Cuando nos apoyamos en nuestro entendimiento, en nuestra experiencia, en el tipo de familia de la que nosotros venimos, no estamos descansando o apoyándonos en Dios. Ese proverbio nos está haciendo un llamado a confiar y a desconfiar al mismo tiempo. A confiar en Dios y a desconfiar de nosotros mismos. No podemos hacer las dos cosas. Y el versículo 7 añade, No seas sabio a tus propios ojos. ¿Saben por qué millones de millones se han perdido? Porque han confiado en un método de salvación que ellos se imaginaron que tenían. Y se imaginaron a un Dios de su imaginación, de su fabricación, que los iba a salvar o que no los iba a condenar. Millones se han perdido por eso. Y millones se seguirán perdiendo. Porque realmente no confían en Jesús. Confían en ellos mismos. Y eso es terrible. En ocasiones el hombre piensa que no necesita salvación. Y puede escuchar a los discursos de los cristianos de que hay que salvarse arrepentidos y sálvate. Y ellos dicen, pero esto es el opio de los pueblos. Es realmente, sencillamente aprovechándose de las personas y los pastores haciéndose de dinero. Y es verdad que hay algunos haciéndose de dinero. Pero son personas que no pueden concebir que realmente ellos existan con tal peligro. Y viven sus vidas tranquilos. Duermen tranquilos, pensando que no hay peligro. Y están a una sola orden del Altísimo para encontrarse en una eternidad sin Jesucristo. Hay otros que son más opositores aún. Son aquellos que son descritos en Romanos 1 como aquellos que detienen con injusticia la verdad. Son aquellos que no se quieren imaginar que realmente hay un hacha colocada a la raíz de los árboles para cortarla, como bien describía Juan el Bautista. Y el apologista Cornelio Bantil, por eso decía que los agnósticos y los ateos lo que quieren es quitarle el filo al hacha para que no corte. Pero la verdad es que no podemos hacer tal cosa. El juicio de Dios es inevitable. Podemos tratar de borrar todo concepto e idea de Dios. Tratar de hacer desaparecer esa hacha en base a argumentos infracientíficos. Y lo que no ven es que no podemos borrar el juicio de Dios con solo decir que no habrá juicio de Dios. Porque no es por nuestro deseo que las cosas existen o no. La tercera respuesta típica del hombre. Unos dicen no hay salvación, otros se oponen y detienen con injusticia la verdad. Pero la respuesta más típica del hombre es admitir que él no es todo lo bueno que debía hacer. es admitir que realmente es pecador. ¿Quién hay que no peque? Pero al mismo tiempo alguien que dice que él no es tan malo. Él es malo, pero no tan malo. Y de alguna manera a mí me van a permitir la entrada al cielo. Él tiene su propia solución al problema. Él cree al final Dios me tiene que dejar entrar. Y él se arriesga. Hay algunas personas que no tienen los vicios de los juegos de azar. Pero se atreven a arriesgar sus propias almas. Creyendo que se van a salvar muriendo sin Jesucristo. Y arriesgan sus almas pensando que Dios tendrá que dejarlos entrar algún día. Y negocian alguna salida con el Dios de su imaginación. Y como ellos no son tan malos Dios va a permitirme entrar al cielo. No, pero ¿qué dice la Escritura? Que hay un solo método de salvación. Sola fide. Y el punto es que nosotros tenemos que permanecer inconmovibles con el método de salvación que Dios nos deja en su palabra. Hubo un hombre que se había refugiado en su conducta y en su apego a la ley. Saulo de Tarso. Y ese hombre que tenía tal apego a esa forma de salvación llegó a decir esto con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú hubieras visto la vida de Pablo antes de su conversión no te hubieras jamás imaginado que él hubiera dicho una expresión como esta. Para él eso hubiera sido una herejía. Un hombre que abandonó su confianza en sí mismo y aceptó el método de salvación que Dios dice y ese método de salvación presupone un problema presupone que tú y yo no merecemos el cielo presupone que tú y yo estábamos con un grave peligro y presupone al menos que necesitamos ayuda para poder salvarnos. Entonces es la fe la forma de salvación que solo algunos necesitan a todos nos pasa cuando alguien se convierte a Cristo y uno dice tal persona aceptó al Señor y se entregó al Señor y él lo necesitaba como si ellos no. es que algunos se salvan por la fe mientras otros se pueden salvar por sí mismos no de ninguna manera sin embargo a veces tú y yo sin embargo a veces tú y yo nos avergonzamos del Evangelio y no hablamos a algunos del único método de salvación que los puede rescatar. Si creemos lo que creemos todos los que estén sin Cristo a nuestro alrededor sean religiosos o no necesitan ese método de salvación no hay otro y por eso no debemos avergonzarnos ¿por qué necesitamos ser justificados? ¿por qué necesitamos ser perdonados? Por el grave problema que nos plantea el hecho de que nosotros estábamos representados en Adán el grave problema en el que nosotros nos metimos cuando Adán pecó para algunos imaginarse la escena de que por un estudiante nos den una nota mala al resto del curso es algo que nos parece inconcebible yo recuerdo una ocasión así estando yo en primaria recuerdo fue el único rojo que me pusieron en mi cartón de notas y fue porque una profesora sobre reaccionó ante una situación y nos puso a un grupo todos sin cuenta uno puede reaccionar eso es una injusticia ahora imaginemos la escena de que no de que por causa de un estudiante nos ponen 100 a todos eso si está bien pero saben que eso es lo que pasa con Adán y con Cristo eso es lo que pasa con Adán y con Cristo por causa de Adán nos quemamos y por causa de Cristo nos salvamos pero hoy en día nosotros vemos que Trump fue elegido presidente y algunos levantan su pancarta y dicen Trump no es mi presidente nosotros quisiéramos haber hecho eso con Adán Adán no me representaba pero la verdad que por levantar esa pancarta no se nos quita la responsabilidad dice Romano 5 18 así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos es injusto que nos hayan puesto la culpa de Adán a nuestra cuenta y es justo que Cristo haya pagado por tus pecados mejor dejemos las cosas así hermanos ven no solamente nosotros hemos cometido nuestros propios pecados es que nosotros somos pecadores porque nosotros pecamos en Adán y hemos heredado una corrupción una naturaleza corrompida por causa de ese pecado y como Dios nos ve es que pecamos en Adán como una realidad nuestro representante pecó y nosotros pecamos con él aunque haya sido tantos años antes atrás tenemos un grave problema por causa de la culpabilidad en la corte divina somos culpables pero la solución está en otro que por su obediencia por su vida perfecta nosotros podemos tener esa justicia puesta a nuestra cuenta una justicia que es perfecta el pecado el pecado entró en el mundo por un hombre dice el versículo 12 de ese capítulo ese capítulo enseña que todos los hombres estuvimos allí representados en Adán y pecamos en él y dice el texto en el versículo 16 el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación condenación por un pecado ¿cuál fue la salida? la salida fue Jesucristo la única salida fue Jesucristo su vida perfecta puesta a nuestra cuenta pero tenemos que creer en Jesús tenemos que depositar nuestra confianza en esa metodología por eso es que Pablo dice ese mensaje es una locura ese mensaje es una locura lo que hizo Adán y se ha puesto en mi cuenta es una locura pero que ahora yo me salvo en lo que hizo ese hombre hace dos mil años por la vida de él que yo soy salvo y hoy aquí estamos hablando en Temuco de ese tema de que ese es el único método de salvación que tú y yo hemos abrazado de ahí depende nuestra eternidad y es el mensaje que tenemos como misión de proclamar por todos los rincones de la tierra ese mensaje es digno de ser proclamado así pero eso es una locura y eso es lo que Pablo llama la locura del mensaje del evangelio es una locura pero ese es el método de salvación ese es el método de salvación Dios quiere que realmente se vea que él es el único que salva porque es que realmente parecería algo más sustancial más sólido que yo pudiera hacer algo que me gané algo el 1% del que hablábamos ayer algo pero no es solamente Jesús y su obra creyendo creyendo por un acto de justicia resultó la justificación de vida la solución provista por Dios para los pecadores resuelve todo el problema sin Cristo todo bajo condenación con Cristo salvación pero que necesitamos nosotros necesitamos convicción de pecado una convicción de pecado que es producida por el Espíritu de Dios que incluye el pecado de Adán y nosotros podemos recordar pecados que confesamos a Cristo o al Señor cuando nos arrepentimos quizás tú recuerdas el día de tu conversión y sabes cuándo fue otros no lo recordarán pero si recuerdan momentos en que han confesado a Dios ciertos pecados particulares pero saben que amados hay una naturaleza pecaminosa que también tenemos que confesar del Señor Señor si yo hubiera estado ahí yo lo hubiera hecho peor que Adán y si yo hubiera estado ahí cuando estaban crucificando a Cristo yo hubiera sido el primero que lo hubiera clavado en la cruz así de malos somos excepto cuando otro nos llama malos ahí no somos tan malos y defendemos nuestro honor no pero Cristo vino como un médico para sanar a gente enferma nosotros estamos dejando el caso de nuestra salud en sus manos imagino que el pastor Miguel como médico habrá experimentado muchas veces el caso de un problema explicado una recomendación esta es la medicina o el procedimiento que hay que seguir como uno no sabe de eso dice doctor yo voy a hacer lo que usted me diga Cristo nos dice tú tienes este problema y esta es la única medicina que te puede salvar no pero tiene que haber otra manera y discutimos con Dios con el médico perfecto la fe es decir señor tú sabes yo descanso mi caso lo pongo en tus manos si los hombres son capaces de poner su vida y su salud en las manos de médicos porque en las manos de Dios no lo que la palabra de Dios enseña acerca de la fe nos muestra que la fe es el eslabón recuerdan la cuerda del helicóptero el eslabón que nos une a Cristo y una vez unidos a Cristo por medio de la fe siempre unidos a Él y eso es lo que los teólogos entonces han llamado la instrumentalidad de la fe lo que nos permite abrazar a Dios con el corazón y aferrarnos a Cristo con el alma cuando hablamos de sola fide no estamos diciendo que el solo hecho de tener fe nos salva sino que si es fe en Jesús entonces esa fe nos salva y por eso decimos que no es importante tener fe por tener fe porque el objeto de la fe es lo importante puede el hombre salvarse aparte de Jesucristo no ya hemos visto es solo Cristo puede el hombre salvarse por otro método que no sea confiando en la persona y en la obra de Cristo Jesús no hay un solo método y es únicamente por medio de la fe y era parte de lo que los reformadores estaban planteando algunos han llegado a plantear que Dios finalmente salvará en base a sus buenas intenciones a las buenas intenciones de las personas o algunos sus buenas obras o sus buenas actitudes no por menosprecio pero hay personas que ven a una monja y ven su vestimenta e inmediatamente dicen es una persona muy devota y entregada pero saben que es un pecador como cualquier otro todo lo necesitamos confiar en Jesús Romanos 5 versículo 1 por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia ahí están las tres olas gracia fe Cristo en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios pero dice que es por medio de quien es de Jesucristo por medio de nuestro Señor Jesucristo por la fe justificados perdonados esa cuenta puesta en cero cuando nosotros tenemos una deuda de esas cosas que uno va pagando poco a poco como uno se siente cuando uno paga la última cuota wow que bien se siente es una sensación de libertad pues Cristo pagó y limpió nuestra cuenta de nuestro pecado la puso en cero como si nunca hubiéramos tenido un centavo en deuda delante de Dios nadie se va a burlar de Dios con el pecado Dios va a cobrar la última de las deudas lo bueno es que la nuestra fue completamente pagada en la cruz otros se van a atrever a aparecerse sin dinero en el cielo y cuando le pregunten por el dinero que dice Cristo que va a ocurrir echadlo a las tinieblas hasta que pague el último cuadrante yo no quisiera estar ahí pero Cristo por medio de la fe limpia completamente esa cuenta el Señor Jesús se apareció a Pablo lo salvó lo comisionó a predicar el Evangelio y dice según Hechos 26 18 te envío para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe una herencia somos herederos nosotros si nos enteráramos si nos enteráramos de que aquí hay una persona que él no lo sabe pero si todos juntos pudiéramos dar el anuncio Señor se ha descubierto que la persona que está sentada allí en el asiento 3B esa persona se ha descubierto que tiene una herencia que viene desde Europa son 300 mil millones de euros yo creo que la persona se podría morir del corazón y lo que estamos alrededor haríamos una algarabía que noticia pero oír que todos nosotros somos cuerederos con Cristo no eso eso no es tan grande hermanos Dios no solamente perdona nuestro pecado Él nos hace miembros de su familia nos hace sus hijos y nos ve como hermanos de Cristo al mismo nivel ¿cómo se siente un niño que se ha adoptado de una familia y a un hijo natural les regalan un carro de ese tamaño medio argentino y al otro porque no es natural adoptado un pequeño nosotros somos adoptados y el carro nuestro es del mismo tamaño que el de Cristo coherederos con Cristo por medio de la fe no solamente nuestros pecados perdonados introducidos a la familia de la fe con todos los derechos y privilegios mi hermano mi hermana si tú no te regocijas en eso si tu corazón no ebuye de alegría si eso no te da paz no consuela tu corazón en medio de la aflicción nada más podrá hacerlo que salvación que salvación tan grande dice la escritura la que nosotros hemos recibido y eso por medio de la fe confiando confiando en Jesús depositando el alma nuestras almas en las manos de Jesús Señor mi alma están mi alma mi salvación están en tus manos y descansar en esa realidad realmente descansar una querida hermana de nuestra congregación recientemente detectada con cáncer escuchar de su fe inconmovible de la gloria a su salvador triste para nosotros obviamente no quisiéramos perder esta hermana tan valiosa pero hay una paz que da el saber que nuestras almas están en las manos de Jesucristo y ese es el énfasis en la fe y la salvación que encontramos en las escrituras y lo interesante es que Pablo fue comisionado a predicar ese evangelio aún a los no judíos y así a nosotros también ¿por qué? porque es lo mismo que enseña Pablo en Romanos 10 no hay distinción entre judío y griego pues el mismo Señor es Señor de todo lo que hablábamos ayer abundando en riquezas para todos los que le invocan porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? hay que ir a predicar hay que ir a anunciar este mensaje para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna Juan 1.12 pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre ven aquí los que le recibieron es igual a los que creen en su nombre igual a hijos de Dios creer en su nombre es recibirle y hacer esto es ser miembro de su familia pero el que no cree el que cree perdón no ha sido condenado pero el que no cree ya ha sido condenado el que cree en el Hijo tiene vida eterna dice Mateo 11.28 venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar venir a Cristo es equivalente a creer en Cristo Jesús les dijo Juan 6.35 yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed ven venir a Él y creer en Él es lo mismo cuando nosotros creemos en Jesús es como si nos estuviéramos dirigiendo donde Él está cuando alguien cree se dirige a donde Él está venid a mí y vamos a Él y le abrazamos y no queremos dejarle creer en Jesús es dejar definitivamente de intentar ganarte el cielo y el favor de Dios por tus propios esfuerzos solo Jesús pudo cargar con el pecado sobre sí como el sacrificio perfecto y acepto ante Dios el Padre Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él lo es porque nadie más puede serlo es la única solución es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos Cristo es el único salvador disponible para los hombres y la fe es el único medio o la vía para la justificación la fe solo es el medio la fe sola el único medio provisto por el Señor la reforma insistió en sola escritura porque además de la palabra de Dios los hombres estaban amparándose en tradiciones y en declaraciones de los papas la Biblia dice que ella es la única regla de fe y práctica la reforma insistió en sola gratia porque la gente pensaba que se podía ganar el favor de Dios por méritos propios porque Dios ayuda a los que se ayudan ustedes saben el versículo de ese verdad donde que está pero la Biblia dice que la salvación es por gracia de principio a fin la reforma insistió en solus Christus porque se estaba propugnando que Cristo solo nos dejó un ejemplo o que podemos salvarnos a través de otros Cristos más pero la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos la reforma insistió en sol y dio gloria como veremos mañana si Dios lo permite porque el humanismo que se había introducido estaba robando la gloria a Dios pero la Biblia dice que de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria para siempre amén y así mismo entonces por eso la reforma decía sola fide solamente a través de la fe podemos aferrarnos a Jesús y tenerle a él como nuestro salvador no existe ningún otro método de manera que la fe que salva abandona todo otro método de salvación y se acoge al método provisto por el Señor en la fe hay un elemento de apropiación de Cristo que es crucial es la manera por eso como yo digo abrazamos a Jesús no es con cualquier fe que somos salvos somos salvos por creer en Jesús es lo que habla Hechos 20-21 del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo el objeto es aclarado muy bien dice Juan 6-53 entonces Jesús les dijo en verdad en verdad os digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él ven lo que es apropiarse cuando nos beneficiamos de los alimentos cuando nos apropiamos de ellos cuando se integran a nuestro sistema digestivo penetran y forman parte de nuestro ser pasan por las células a los rincones del cuerpo bueno como nosotros podemos realmente alimentarnos de Cristo y ser salvos cuando dice cuando ustedes comen mi carne y beben mi sangre Cristo viene a formar parte de nuestro ser dice ese tiene vida eterna es como considerarle el verdadero alimento que puede salvarnos por eso el profeta tiene ese texto tan conocido de Isaías 55 todos los sedientos venid a las aguas y los que no tenéis dinero venid comprar y comed venid comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno porque gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no es asia y porque tienen que estar continuar haciendo misas y haciendo buenas obras y de extrema unción y todo aquello porque gastáis en lo que no es asia en lo que no salva vengan a Cristo es lo único eso es lo que la reforma estaba diciendo escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia me encanta como la Biblia lo pone nos dice y vamos a estar a dieta en el cielo amén Mateo amén inclinad vuestro oído y venid a mí escuchad y vivirá vuestra alma no se trata únicamente de conocer acerca de Cristo se trata de conocer a Cristo y comprometernos con Él para siempre una relación experimental no nos salva decía Spurgeon conocer a Cristo como Salvador sino tenerle a Él como mi Salvador el mío en una situación de peligro en la que se necesita la ayuda de alguien fuerte que atrape a un niño que está en cierta altura una cosa es que el niño puede identificar a esa persona fuerte y atlética y otra cosa muy diferente es realmente lanzarse para que lo atrapen independientemente de la fe no solo conoce de Jesús la fe se echa en los brazos de alguien que Él sabe que lo va a atrapar cuando Pablo no le conocía en aquel gran encuentro cuando iba camino a Damasco recuerden la pregunta de Él ¿Quién eres? ¿Quién eres? pero después de conocerle esto fue lo que Él dijo de Él pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida la mayoría de las cosas eso no es lo que dice el texto el texto dice yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo ¿Quién eres Señor? el incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor ya era suyo y es tuyo y tuyo y mío por medio de la fe para siempre gloria a Dios ser hallado en Él entonces dice Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe Filipenses 3 9 que manera de decirlo que manera de decirlo recuerdan la justicia de Dios revelada de Romanos capítulo 1 versículo 17 he aquí ahora Él explicando esto y diciendo la fe por la que nosotros somos salvos se aferra a Cristo por medio de Cristo a una justicia extra una justicia que está fuera de nosotros no es algo bueno en nosotros no es algo inherente en nosotros encontramos esa justicia fuera de nosotros y de manera exclusiva en la persona de nuestro Señor Jesucristo dice Él por eso ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia no esa no sirve pero era el hombre que se enorgullecía en su religiosidad yo soy superior a todos ellos en cuanto a celos si es necesario compararnos decía Él pero yo lo tengo ahora por estiércol comparado con el Señor Jesucristo el valor incomparable de tener a Cristo la que es por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe ven como es un descanso una confianza en otro fuera de nosotros mismos del hombre que se gloriaba en su religiosidad estaba ahora diciendo yo solamente me glorío en Cristo Jesús y su vida ahora giraba en torno a Cristo decía un puritano William Gurnall la fe tiene dos manos con una está quitándose y alejándose de su propia justicia para afuera para afuera y con la otra se aferra la justicia de Cristo por eso el texto que también se ha leído aquí Galatas 6 14 lejos esté de mí gloriarme yo mi hermano mientras dirigía la adoración creo que en el día de ayer sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo y me cautiva la declaración de fe del etíope de Hechos 8 que les mencionaba yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado Felipe dijo si tú crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios para nosotros pudiera parecernos como eso es un etíope que había subido a Jerusalén a adorar como un judío y ahora estaba declarando que Jesucristo era el hijo de Dios y él está declarando él es mi única esperanza un hombre que ponía su esperanza en poder viajar todas aquellas cientos de kilómetros para encontrarse en el templo de Dios y en un instante en el camino descubrió al verdadero templo nuestro Señor Jesucristo wow por medio de la fe dice tú crees yo creo que Jesucristo es el hijo de Dios cree en el Señor Jesucristo y será salvo dos palabras para concluir hay un texto en Juan capítulo 4 que debe servirnos de estímulo para nosotros evangelizar creer en sola fide creer en sola gracia y creer en solo Cristo no es algo para nosotros guardar para nosotros mismos es algo para nosotros compartir y por eso lo que se explicaba aquí en la hora anterior es como la reforma implicaba traducir las escrituras para que esas escrituras fueran leídas por el pueblo porque es un mensaje que hay que darlo a conocer cuando Cristo habló con la mujer samaritana Cristo la envió a su villa de regreso y dice Juan 4 39 y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo él me dijo todo lo que yo he hecho quien iba a pensar que esta mujer samaritana se iba a convertir en tremenda evangelista quien iba a pensar que ese testimonio iba a ser usado de una manera tan poderosa nosotros no sabemos a quien a nuestro alrededor escuchará este mensaje de sola fide quien escuchará el mensaje del evangelio de sola gracia y solo Cristo y será transformado en un instante para confiar no en ellos mismos sino confiar en el Señor pero nosotros a veces parecemos como un mecánico que una vez se encontró con una persona que viajaba se cuenta que en 1958 se habían comenzado a probar el Boeing 707 pero en un viaje que estaba viajando una persona era en un DC6 se había un un pasajero que se puso a conversar con otro y resultó ser que el otro pasajero con el que él hablaba era un ingeniero del nuevo Boeing que se estaba introduciendo en el mercado y dice que ellos estuvieron hablando un largo rato el individuo explicándole de esta nueva las características del 707 y esto es un avión muy seguro y que tiene tan esto y hemos hecho tantas pruebas y demás y cuando le preguntó dice si él mismo había volado en ese nuevo avión en el 707 al ingeniero le preguntó el ingeniero respondió yo creo que yo voy a esperar hasta que esté en servicio un rato más ya le habló todas las maravillas pero él mismo a veces nosotros sonamos así con el evangelio y podemos decir oh si y mi iglesia aquello y lo otro pero nosotros mismos no mostramos mucha fe no mostramos que nos amparamos en Cristo y mostramos nuestros temores y ansiedades de una forma que nos dominan y no hacemos lucir bien a nuestro Salvador y nos gana aún esta mujer samaritana pero esta enseñanza debe movernos también hermanos a asegurar por eso que hemos puesto nuestra completa confianza en la justicia de Jesucristo y en nada más y hoy es un buen momento para nosotros revisarnos a nosotros mismos y asegurarnos de la profesión de fe que nosotros hemos profesado alguien escribió un libro y lo llamó ¿qué le sucedió al evangelio de la gracia? porque muchas veces mostramos una fe débil una fe muerta en lugar de mostrar una fe vigorosa en un Salvador tan glorioso como el nuestro asegúrate de haber confiado en el único y verdadero Salvador de los hombres por eso Spurgeon decía en una ocasión tratando de ilustrar esto acuéstate sobre Cristo acuéstate sobre Cristo arrójate sobre Él descansa en Él entrégate a Él habiendo hecho esto tú estarás ejercitando la fe la fe no es algo ciego pues la fe comienza con el conocimiento no es algo especulativo pues la fe cree en hechos de los cuales está segura no es algo impráctico y soñador pues la fe confía y apuesta a su destino a la verdad de la revelación de Dios la fe lo apuesta todo a la verdad de Dios apuesta no es una palabra placentera para ser usada pero el poeta la empleó y sugiere mi significado apuesten a Él apuestenlo todo que no intervenga ninguna otra confianza así de digno es nuestro Salvador para nosotros confiar en Él y concluyo con esta ilustración se dice hace años de un bote que naufragó al borde de las cataratas del Niágara y que sus dos ocupantes iban siendo arrastrados por la corriente hacia el precipicio cuando unas personas que se encontraban en la orilla se las arreglaron para arrojarles una cuerda a la que ambos se aferraran y ambos agarraron la cuerda y uno de ellos se sostuvo asido a la cuerda y pudo ser arrastrado hasta la orilla pero el otro estaba agarrado de la cuerda pero vio un tronco bien grande que pasaba por el lado de Él y se aferró al tronco con todas sus fuerzas pero siguió y fue llevado por la corriente hasta perderse y caer y morir dice esta ilustración ay pero el tronco con que el hombre fue aferrado se cayó por el vasto precipicio porque no había ningún vínculo entre el tronco y la ribera nosotros tenemos que estar agarrados del helicóptero recuerdan y tenemos que estar agarrados del verdadero rescatista con todas nuestras fuerzas pueden parecernos troncos muy grandes las cosas a las que nos aferramos para la salvación de nuestras salvas pero son engañosas si no es Jesucristo y seremos arrastrados y nos perderemos eternamente y para siempre así ocurre cuando alguien confía en sus obras confía en su bondad o que confía en que no es tan malo es una gran bendición es un regalo tener la fe del cielo Dios nos ha concedido no solamente padecer por él sino también que creamos en él Dios nos regala la fe recuerda como comenzamos este mensaje con el paracaidista que se lanzó sin el paracaídas advirtamos a los hombres que no se lancen sin paracaídas el paracaídas tiene que ser Jesús tienen que tener el paracaídas que les sostendrá para vida eterna o se tomarán el riesgo de perderse para siempre seamos portavoces de ese mensaje pero quizás aquí hay alguien que aún hay que haya sido miembro de la iglesia por mucho tiempo realmente no tiene el paracaídas ni todos tus años en tu iglesia te podrán dar la salvación el único que puede salvar tu alma es Jesucristo y tener y tener una relación personal y real con él no te vayas de este lugar sin tener tratos directos con Dios y suplicarle a él por el perdón de tus pecados cree en el Señor Jesucristo y serás salvo oremos Padre te damos las gracias por concedernos culminar este día poniendo nuestros ojos en Jesús reconocer que en nosotros no hay ninguna bondad que nos gane ni siquiera un segundo del cielo pero estudiar Señor y meditar y reflexionar en como por medio de la fe no solamente tú nos perdonas nuestros pecados sino que nos hace herederos junto con Cristo Señor esto escapa nuestra comprensión Señor te te alabamos nos postramos delante de ti confesamos Señor nuestro frío corazón para no agradecerte y vivir para tu gloria como como tú mereces que nosotros vivamos Señor perdónanos cuando cuando no te buscamos con el celo y el ahínco que deberíamos de hacer Señor no queremos cantar que tú eres el todo para nosotros y luego vivir como si otras cosas fueran la satisfacción de nuestras almas Señor tú conoces nuestras debilidades y pecados de cada uno de nosotros ten tratos con nosotros Señor y acércanos a ti por tu misericordia y ayúdanos a estar amparados solamente en Jesús a vivir realmente confiando Señor prepáranos a todos para el momento de la muerte prepáranos a todos Señor para estar ciertamente con el paracaídas si aquí hay algunos sin Cristo te rogamos que tú tengas misericordia y compasión que tú les perdones sus maldades como hiciste con nosotros oh Dios ten piedad ten piedad Señor y salva rescata Señor Señor sólo tú tienes el poder para abrir los ojos y podamos contemplar la hermosura de Jesús no queremos que nuestros ojos se deslumbren por lo que no es por lo que no sacia por lo que no alimenta sino mantenernos alimentándonos de Cristo comiendo de su carne y bebiendo de su sangre Padre que podamos vivir por la fe y no por la vista Señor y ayúdanos a ser fieles guardando este glorioso mensaje del Evangelio que tú has depositado en nuestras manos y preservándolo en medio de nuestra generación de manera que no sean las tinieblas las que dominen en nuestra época sino que nosotros podamos ver la luz de tu palabra dirigiendo nuestras vidas y nuestras iglesias y aún nuestra sociedad oh Padre a ti nos encomendamos a ti te rogamos Señor que nos despidas con tu paz con tu bendición en el nombre de Jesús Amén